Hola, estimados amigos de Wiracocha Estudio de Arte y Creatividad. El día de hoy les traigo un cuento hecho por el psicólogo Nicolás Flores, titulado El monstruo de los colores y el visitante. Es un cuento para leer y trabajar en familia, sin embargo, es aplicable también para trabajar con los niños de inicial y primaria. Que dice las siguientes recomendaciones, en el caso de Nicolás, una sugerencia para este cuento. Se recomienda leer y trabajar este cuento en familia para ir aclarando diversas dudas que puedan surgir durante la lectura. Cabe mencionar que al final de cada página hay una serie de preguntas que se debe ir realizando al terminar la lectura de cada página. Todo esto para poner en práctica la escucha activa del menor y a su vez la comprensión oral y la retención de la información. Una vez finalizada la lectura, el menor podrá realizar las actividades del cuento, colocando así en práctica diversas habilidades, como lo son la habilidad de motricidad fina, memoria, atención, entre otros. Pasemos, pues, al cuento. El monstruo de los colores y el visitante. Hace mucho tiempo existía un pueblo llamado Felicilandia, donde todas las personas vivían muy tranquilos y felices porque tenían muchos árboles, playas, ríos, parques y escuelas donde los niños jugaban y aprendían muchas cosas nuevas. El pueblo era muy especial porque era gobernado por un monstruo. Pero este monstruo era único, ya que era muy bueno con las personas, especialmente con los niños, porque cuando veía que un niño estaba triste, se encargaba de hacerlo reír, contándoles chistes y jugando con ellos a las escondidas. Este monstruo también era único porque cambiaba de color dependiendo de lo que sentía. Cuando el monstruo sentía mucha alegría, estaba de color amarillo, pero cuando tenía miedo, se colocaba de color negro, azul cuando estaba triste. Rosado cuando sentía mucho amor, especialmente cuando estaba con su familia, y finalmente, cuando el monstruo estaba de color verde, era porque estaba muy tranquilo. El monstruo, de los colores, casi siempre estaba de color verde, rosado o amarillo. Pero todo esto cambió cuando un visitante muy misterioso llegó de sorpresa al pueblo, Este visitante se llamaba Corona Virus y viajó con toda su familia a distintos pueblos del mundo, lanzando flechas, causando misterio y temor en todas las personas, especialmente en el monstruo de los colores que se puso de color negro porque tenía miedo de las intenciones que tenía este visitante. Cuando llegó el coronavirus al pueblo, el monstruo de los colores fue rápidamente a espiarlo y descubrió que el visitante se escondía y cuando nadie lo miraba, lanzaba muchas flechas que tenían un hechizo de gérmenes que hacía que las personas se enfermaran y contagiaran a más personas cuando no se lavaban las manos o cuando estornudaban sin taparse la boca, lanzando así este hechizo por el aire. Ante esto, el monstruo estaba muy asustado y decidió llamar a su amiga detective llamada Poppy para contarle todo lo que había visto. Poppy, muy sorprendida al escuchar todo lo que el monstruo de los colores le había contado, decidió ayudarlo para que así pudiera salvar a su pueblo y sanar a las personas que ya estaban enfermas por el hechizo que había lanzado el visitante con las flechas. Poppy, investigando y hablando con muchas personas, descubrió que el visitante seguía escondido en el pueblo lanzando flechas con hechizos de gérmenes para así enfermar a las personas. También descubrió que al visitante le encantaban los gérmenes, por lo que donde hubiera gérmenes él iba a estar. Ante el descubrimiento de Poppy, el monstruo de los colores llamó a todo el pueblo y les informó que todas las personas debían quedarse en casa sin salir de la calle, porque el visitante aún estaba en el pueblo lanzando flechas con su hechizo de los gérmenes. También les dijo a todos los niños, adultos y abuelos que la única forma de estar a salvo era quedándose en casa, lavándose muy bien las manos, comiéndose toda la comida y tapándose la boca con el antebrazo cada vez que estornudaran. Todo esto para que el visitante no viera a nadie en la calle, se aburriera y se fuera del pueblo. Después de varias semanas, las personas seguían resguardadas en sus casas, lavándose muy bien las manos y limpiando todo lo que pudiera tener gérmenes. Esto ayudó a que muchas familias del pueblo pasaran más tiempo juntos, donde los niños hacían sus tareas, los padres cocinaban y los abuelos cantaban canciones o contaban chistes para alegrar el día. Todo esto ayudó para que el visitante se aburriera y decidiera irse del pueblo. Y lentamente, las personas que se habían enfermado comenzaron a recuperarse. Finalmente, cuando el visitante ya no estaba en el pueblo, las personas pudieron salir de sus casas y los niños volvieron al colegio para seguir aprendiendo cosas nuevas y a la vez jugar con sus amigos. Por otro lado, el monstruo de los colores estaba muy alegre de poder haber salvado a todo su pueblo. Gracias a su amiga Poppy pudieron así volver a disfrutar de la tranquilidad y belleza de su pueblo Felicilandia. Este es el cuento hecho por Nicolás Flores, psicólogo. Disfrútenlo que va a estar en la descripción de este video. Hasta pronto. ¡Gracias!